El pasaporte es el libro que tiene menos páginas, pero del que más aprenderás en la vida. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a Giselle viajando contigo en... Portugal. Con esto prácticamente se cierra el círculo daliniano altoampurdanés. Con Gala, el amor de Salvador Dalí y su gran musa, vivió en esta preciosa casa frente al mar. La inspiración le venía mirando por la ventana en un escenario mediterráneamente habitado que bien podría ser uno de los muchos cuadros de este genio catalán. A la muerte de Dalí, la casa se quedó intacta. No se movió prácticamente ni una silla. Y desde entonces recibe a los visitantes de todo el mundo, a la que es una de las mayores atracciones turísticas de la Costa Brava. Cuando veas la casa, yo creo que vas a empatizar. Bueno, yo no tengo nada que empatizar con él, muy por el contrario. Me gusta muchísimo sus diseños, sus ideas, su locura. Es, de hecho, mi pintor favorito. Y veo reflejada en mi casa. Lógicamente no vivo en un palacete como él, pero me gusta su estilo y lo abierto que era junto con su mujer para la época. Me refiero a lo abierto de mente. Pero yo creo que te guste más o menos, viendo el lugar, tanto por este vídeo como si lo visitas personalmente, este lugar es fácil de entender muchas de las excentricidades de este artista. Porque están plasmadas en todas las dependencias, tanto interiores como exteriores, de su hogar frente al mar. Una auténtica maravilla. Una pasada de casa. Y lo dicho, viajera, viajero, no te debes perder la casa de Dalí en Portigat, bajo ningún concepto. Yo creo que si quieres abaratar costes en este viaje que te estamos presentando por el Alto Ampordán, quizás, bueno, las entradas no son nada baratas, pero tampoco excesivamente caras. Pero si tienes que prescindir de alguna, quizás, pues, el Teatro Museo de Dalí en Figueres y ver la autenticidad de la casa en la que él vivió con su gran amor, Gala. Y, bueno, me gusta mucho saber de que un pintor de la época, insisto, te pueda gustar más o menos, haya podido vivir de sus obras de arte, que haya tenido esa suerte. Y ya que sabemos que muchos artistas de esa época no tuvieron la misma suerte, pero él, ya ven la tremenda casa que tiene, que tenía, pues, se ve que la disfrutaba y que pudo vivir de su obra de arte. Así que lo dicho, viajera, viajero. Un abrazo y hasta la próxima parada. Un abrazo y hasta la próxima. 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 Un abrazo y hasta la próxima.